bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y en el cual como ya habrán visto en el título estaremos dándoles cómo cumplir un reto más en esta temporada 2 capítulo 2 en este caso el de aterrizar en faro de loki a presa sky y monte kai no sin antes mencionar es que si es una de las primeras veces que ves uno de mis vídeos te suscribas y actives la campanita esto para no perderte ningún contenido incluso me apoyas como calor de contenido con el código de youtube ahora si dicho esto vamos a cualquier partida o en cualquier modo de juego de fortnite battle royale y ahorita nos vemos en el mapa exactamente en las ubicaciones que hay que visitar y bueno gente en la primera ubicación en la que caeremos será en el monte kai que está específicamente en esta zona de aquí en la nieve donde está esta base o este establecimiento meteorológico simplemente vamos a quedar aquí es la montaña más alta para que no tengan no se pierdan o no tengan dificultades en encontrarla y bueno simplemente vamos a caer aquí como primer lugar ya que el otro el segundo que es este apres sky se encuentra ahí adelante y bueno pero vamos a quedar aquí de ahí nos vamos a aventar hacia allá así que bueno caemos y listo como ven ya tenemos una de tres y ahora vamos al siguiente a la siguiente ubicación que la que estará junto a campo calini específicamente aquí bueno ahorita vamos a aventarnos hacia allá y cuando lleguemos nos vemos bueno gente la siguiente ubicación como ya lo mencioné es esta de aquí y pues bueno simplemente nos vamos a acercar y lógicamente nos marcará el segundo la segunda ubicación que es ésta simplemente llegamos y listo aquí estará el la segunda ubicación 2 de 3 y bueno aquí está apres sky pero no sé por qué no me la marca pero bueno está específicamente aquí en capo calini en esta parte de aquí al lado en la parte inferior izquierda ahí estará y bueno listo gente ahí hasta ahorita me la cuenta no me jodan bueno gente como ven el faro desapareció pero bueno está en esta zona de ahí no sé qué bug acaba de pasar pero bueno este no está pero vamos a caer aquí que es específicamente en esta zona de aquí como ven allá me ya me cumplió el reto 3 de 3 y bueno es la zona de aquí la cual está en su pantalla cerca de pues esta zona de aquí esas arenas ardientes en la parte superior específicamente aquí pues bueno ahí está listo ya somos pase el pase de batalla número 4 nivel número 4 y pues bueno como ven no está creo que lo destruyeron se puede destruir solito pero bueno gente ahí está este bugazo que acaban de descubrir y pues bueno sin más gente espero que les haya gustado ya saben que de aquí pueden compartir con sus amigos dejar su like y comentar qué les pareció esta nueva temporada número 2 mi nombre es de youtube recuerden que me pueden apoyar como creador de contenido con el código de edad youtube ahora sí nos vemos en otro vídeo de retos o de secretos nos vemos cuídense y que estén como siempre extremadamente chau 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 ch